Hola, hola a todos de nuevo. Qué alegría estar conectados a través del canal Ideas Bíblicas con Carolina. Deseo que te encuentres muy bien y bendecido por el Señor. Es un privilegio conectarme y compartir contigo las ideas que, como les he dicho antes, no son mías. El Señor las pone en mi corazón y con mucho amor y cariño se prepara el material para que ustedes puedan usarlo. Y muchas familias sean bendecidas, especialmente en este tiempo tan difícil que está viviendo nuestro mundo, cuando las familias necesitan tener esperanza, confianza en el Señor. Así que nuevamente, gracias, gracias por compartir con otras familias. Gracias por todo el lindo trabajo que ustedes hacen en estos tiempos tan desafiantes. Ánimo, adelante, Dios les siga llenando de fe y de esperanza cada día. Hoy vamos a hablar de la historia de Lázaro, ven fuera. Recordarles que todas estas ideas y materiales pueden descargarlos en nuestras páginas. Pueden ir a la página de Facebook, allí van a encontrar todo el material para el versículo y para cada una de las actividades. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita y así podrán recibir notificaciones y cada vez que haya un nuevo material ustedes poderlo tener disponible. También recuerden compartir, porque estarán compartiendo mensajes de esperanza a las familias que tanto lo necesitan en este tiempo. Bueno, como les decía, vamos a hablar de la historia de Lázaro. Esa es una historia de mucha esperanza, pero también que nos enseña a confiar en Dios. ¿Dónde encuentran esta historia? En Juan 11, capítulo 1 al 44. A través de esta historia los niños van a saber que Jesús hace lo mejor para quién? Para nosotros. Que cuando Dios dice sí, es porque es lo mejor. Cuando Dios dice no, es porque no es lo mejor. Los niños sabrán que Jesús los cuida, cada uno de ellos tal como cuidó a María, su familia y a Lázaro. Y también responderán confiando en el Señor. Así que esta es una lección que les enseñará confianza, fe en Dios. Muy bien, así que para empezar, vamos a tener nuestro escenario. Lo importante es que los niños disfruten la historia y ellos mismos puedan interactuar. Vamos a usar nuestros personajes hechos en rollitos de papel. Y lo interesante es que son fáciles para que los niños puedan manipularlos y usarlos en el momento de estudiar su historia de Lázaro. Aquí tenemos a María. Lo tenemos por un lado feliz cuando estaba con Jesús, cuando Jesús resucita. ¿A quién? A Lázaro. Pero la tenemos por este lado triste, ¿verdad? Cuando ya recibe la triste noticia de que su hermano ha muerto. Y bueno, en los diferentes momentos de la historia. Así que los personajes están felices por un lado y el otro está triste. Aquí tenemos a María, Marta. Tenemos a Jesús igual. Recuerden que esta fue una de las ocasiones cuando Jesús lloró. Así que tenemos aquí a Jesús con una lágrima en su rostro. Y aquí está feliz. Por el otro lado, tenemos también a Lázaro en su cama. Así que vamos a usar también nuestros escenarios de casas. Que aquí les estoy dejando el link. Cómo hacer casas en cajas de cartón con los niños o en cajitas que ustedes puedan luego usar para diferentes historias. Y allí van a poner entonces en el escenario a Lázaro en su cama. Tenemos aquí la tumba. ¿Cómo hemos hecho esta tumba? Lo interesante es que ella se va a levantar. Vamos a mover la tapa cuando Jesús dice, muevan la piedra. Lázaro, sal fuera. Entonces vamos a remover la piedra. Los niños lo podrán hacer. Y van a tener aquí a Lázaro. ¿Ok? Muy bien. Bueno. ¿Cómo hicimos esta cajita? Muy fácil. Aquí les estoy dejando el molde del lugar donde fue sepultado. Lázaro. Aquí está la cueva. Y vamos a pegarla sobre una caja de cartón. Ustedes pueden escoger el tamaño. Lo que yo he hecho es cortarla y dejar la hueca aquí. En esta parte. Usar la parte de arriba y cortarla. Y luego, entonces, ustedes pueden ponerla el tamaño que deseen. Aquí lo he hecho. Esta es una hoja de tamaño corriente en las que nosotros imprimimos. También estos personajes los encontrarán en blanco y negro. Si ustedes quieren hacerlo como actividad con los niños durante la semana o en la clase, en las actividades preliminares. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestra tumba. También podemos hacerlo usando cajitas como estas y usando nuestros personajes en tela que los hemos compartido en otras ocasiones. Aquí tenemos a Lázaro. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar papel higiénico, papel de servilleta y envolver. El niño va a tener la oportunidad de envolver a Lázaro y ponerlo allí en el sepulcro cuando muere Lázaro. Igual, cuando Jesús lo resucita, lo que va a hacer es quitarle estas vendas que se usaban en los tiempos bíblicos. Aquí tenemos a Jesús en telita. Estos moldes los encuentran allí en nuestras páginas. Recuerden visitarla. Y tenemos también a Marta y María. Allí los dos se los van a encontrar. Son en un tamaño más pequeño. Ideal. Recordar que en estas cajitas podemos dejarle bolsillitos para poner preguntas de la historia. Ok, allí dejamos un bolsillito y vamos a pegarlos, a meter allí preguntas de la historia, preguntas para reflexión, en fin. Por este lado, entonces, vamos a usarlo como casa. Aquí tenemos entonces las paredes. Hay una ventanita. Aquí vamos a poner la camita donde está Lázaro. Ok, lo podemos usar por los dos lados. Por este lado como tumba y por este lado lo vamos a usar entonces como casa. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a las actividades preliminares. Qué importante que antes de empezar nuestra historia, repasar el versículo, hagamos algunas actividades que les permitan a los niños irse introduciendo en la temática de hoy. Para eso, entonces, vamos a hacer un juego con ellos que les va a encantar. Vamos a tener allí un rollo de papel higiénico. Ustedes pueden usarlo y vamos a pedirle a ellos que envuelvan en el menor tiempo posible a alguien. Puede ser a su hermanito, su hermanita, alguien que represente a Lázaro. O podemos hacerlo con un muñequito, ok. Que ellos tengan allí su muñequito y vamos a tomarles el tiempo, a ver tiempo récord, quién lo hace en el menor tiempo posible. Si tienes una clase virtual, entonces, lo que tú vas a pedirles es que cada uno tenga con anterioridad su Lázaro, su personaje, cualquier muñequito y un rollo de papel higiénico. Puedes pedirle que sea de un tamaño adecuado, un tamaño que sea del mismo tamaño para todos, de tal forma que no haya diferencia, que pronto un niño tenga un muñeco más grande, otro más pequeño. O sea, tratar de dar una medida de tal forma que si vamos a hacer esta actividad virtual y cada niño en su casa va a tener su personaje, pues sea algo equitativo. Que él pueda vendarlo con sus, con el rollito de papel higiénico, con sus vendas. Vamos a ver quién es el que gasta menos tiempo haciéndolo o lo más divertido sería hacerlo con papi y mami y con alguien que esté en casa enrollándolo, ok. Muy bien, bueno, ¿qué nos va a mostrar esto? Que en la historia de hoy vamos a hablar de cómo Lázaro muere y cómo aquellas personas en esa época cuando morían eran puestas en un sepulcro y eran vendados. Los vendaban así como estaba Lázaro cuando Jesús lo resucitó. También podemos como actividad preliminar hacer estos personajes con los niños, pintarlos o hacer nuestro versículo ya con estos muñequitos que son movibles, donde ellos van a abrir, abrirle aquí dos rotitos para que puedan allí introducir sus deditos y hacer de pies. De tal forma que quede como un títere para que ellos puedan repasar la historia, pero también el versículo. Muy bien, así que el versículo va a estar ilustrado entonces con los personajes. Aquí tenemos el primero Jesús amaba a Marta, luego tenemos a María, aquí tenemos a María caminando y aquí además a Lázaro. ¿Dónde está nuestro versículo? Aquí tenemos a Lázaro cuando sale de la tumba, Juan 11, 5. Lo vamos a tener y lo vamos a repasar durante toda la semana. Recuerden que también está a blanco y negro si lo quieren hacer para que los niños lo coloreen y puedan disfrutar de esta hermosa actividad. Muy bien, también nuestro versículo los estoy compartiendo con ustedes en, como siempre, en dos secciones. Aquí ya nuestra Biblia está llena de hojas, de muchos versículos. Qué bueno que los vayamos acumulando y podemos cada tres meses, Mayri, darle un premio al niño que tenga en su Biblia toda su Biblia con todos los versículos. Ya sea que ellos lo hayan ilustrado o que lo hayan descargado en nuestras páginas. Esa es una actividad linda que podemos hacer, pedirle que ellos hagan su propia Biblia con los versículos de las historias de dos meses, de tres meses, del tiempo que ustedes quieran estipular. Muy bien, después de haber contado la historia podemos hacerla también representada que ellos simulen haciendo de Lázaro, quién va a ser María, quién va a ser Marta. Podemos también que ellos se puedan vestir o poner algo que represente la historia y hacerlo en ese momento. Tenemos para las actividades, perdón, para las actividades ya después de la historia que son, serían las actividades de aplicación de la historia donde el niño va a reflexionar qué mensaje me deja esta historia a mí. Vamos entonces ya a remover todo el escenario que hemos usado allí de la tumba, de la casa de Lázaro y vamos entonces a retirar nuestros personajes. Vamos ahora a traer a la realidad actual. Vamos a tener a unos niños orando porque esta actividad nos muestra que debemos confiar en quién? En Jesús. ¿Cómo dice nuestro mensaje? Nuestro mensaje dice Jesús hace lo que es mejor para quién? Para nosotros. Así que ahí vamos a tener a Jesús y a unos niños orando. Pero ¿qué más vamos a hacer en esta parte de las actividades ya finales? Vamos a tener representado en tres recipientes. Ustedes pueden usar buzones, por ejemplo, o podrían usar también algunas canasticas de corazón, porque recordemos que esta historia nos muestra que Jesús nos ama y si Jesús nos responde sí o no es por amor a nosotros. Entonces ustedes pueden tener estos buzones, pueden tener también canastitas, pero ¿qué vamos a tener? En este primero vamos a tener sí y aquí por dentro va a estar representado tal vez algunas oraciones que el Señor o que Dios le ha contestado a los niños de forma positiva. En esta parte vamos a hablar de tres respuestas que da Jesús a las oraciones. Sí, tenemos no, Dios a veces nos responde no y tenemos una más que es a veces la que nos hace, nos evalúa nuestra fe o nos permite ejercitar más la fe y es espera. Qué lindo que nuestros niños aprendan que es importante saber que Dios siempre contesta, que uno es una respuesta del Señor y que una espera también es una respuesta de Dios a las oraciones. Recordemos que María y Marta tuvieron que esperar hasta que Lázaro muriera, pero ¿por qué? Dios tenía un propósito mayor para él y era resucitarlo, mostrar así el poder de Dios. Así mismo cuando Dios nos dice espera es porque tiene un propósito más grande que nosotros quizás no lo entendemos. Dios siempre hace lo mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad final? Vamos a hacer a poner conos o un camino de obstáculos. Vamos a pedirle a ellos que se venden diferentes partes del cuerpo, especialmente que venden los ojos. Vamos a pedirle a uno de ellos que los guíe o que simplemente sigan nuestras instrucciones para pasar esos obstáculos. Le vamos a decir, ok, gira a la derecha, da dos pasos a la izquierda, dos pasos al frente. Ok, muy bien. Pero aquí en esta sección de obstáculos vamos a hacer tres estaciones. En la primera vamos a permitirle que ellos se vayan quitando las vendas que usaban las personas que morían en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ellos van a estar vendados y van a irse quitando las vendas. Por ejemplo, vamos a decirle en la primera estación, vamos a quitar las vendas de los brazos. Entonces vamos a ayudarle a quitar las vendas de los brazos. Y mientras paramos en esa primera estación, entonces vamos a hablar de algunas situaciones cuando Dios ha respondido sí. Luego en la siguiente estación vamos a hablar de otras situaciones cuando Dios ha respondido espera. Y la última parada cuando Dios responde muchas veces no. Ok, podemos hacerlo así o quizás vamos a hacerlo sin que se venden ellos sus ojos. Simplemente vamos a tratar de pasar, hacer un camino, de camino hacia la tumba. Podemos incluso usar algo que represente la tumba o que represente Jesús es la vida o como Jesús resucitó a Lázaro. El objetivo es llegar ahí hasta la tumba, así como Jesús tuvo que caminar llegando hasta la tumba. Y en el camino entonces vamos a poner esas tres estaciones. En cada estación vamos a permitir que los niños puedan sacar de allí diferentes situaciones. Entonces tenemos, a ver, permítame poner este aquí. Tenemos por ejemplo que en esta estación de sí vamos entonces a pedirle a los niños que abran el buzón. Oh, mira, vamos a tener un ejemplo cuando Dios les ha respondido que sí. En ese momento podemos darle una manito a los niños para que ellos dibujen algún momento cuando Dios les ha respondido a ellos que sí. O quizás pedirle que lo hagan en una hoja o si lo estamos en forma virtual, pedirle que lo hagan allí en la pantalla cuando compartimos tablero con ellos. Muy bien, entonces vamos a pedirle que piensen en una respuesta que Dios les haya dado un sí. Sí, el niño lo va a dibujar y entonces lo vamos a meter en este buzón y luego vamos a compartirlo con los amiguitos. Algo que ellos hayan estado orando y Dios les ha respondido que sí. O sencillamente podemos tener algunos ejemplos. Por ejemplo, en este primero está, oremos por nuestros juguetes. Entonces tal vez muchos de ellos nos van a decir, ah, yo pedí una bicicleta nueva y Dios me respondió que sí. O yo pedí tales juguetes y Dios me respondió que sí. Entonces vamos a meterlos allí en el buzón de sí. Pero ahora viene una parte importantísima y vamos a volver a usar nuestro Jesús con el corazón que dice amor. Si Dios responde sí es porque nos ama. Así que cada vez que el niño nos comparta una situación de que Dios respondió que sí, y vamos a pedirle que pongan allí dentro del corazón un corazoncito diciendo, oh, Dios me respondió sí porque me ama. Muy bien. Ahora vamos a ver otra situación en la segunda estación cuando Dios responde que no. Oh, Dios me respondió que no. Cuando Dios me respondió que no, vamos a permitir que yo lo expresen o quizás nosotros podemos compartir. Por ejemplo, aquí tenemos la manito, ha muerto, oramos mucho por el abuelito, pero finalmente él estuvo muy enfermo y murió. Oh, Dios respondió una oración. Sí, Dios respondió que no, debía vivir más, ¿verdad? Fue una respuesta de Dios. Quizás no lo entendemos ahora, pero Dios respondió lo mejor porque amaba a nuestra familia y sabía que era lo mejor en ese momento. Dios respondió que no porque me ama. Entonces, vamos a permitir que ellos repitan esa frase. Dios respondió no porque me ama y van a meter allí su corazoncito en una cajita o en algo, o incluso en esta misma si lo quieren hacer. Oh, Dios respondió no a esta oración porque me ama, ¿verdad? Ahora tenemos espera. Vamos a ver otra situación de espera. Vamos a ver qué tenemos aquí. Por ejemplo, oh, yo quiero una casa nueva. ¿Cuántos quisiéramos una casa nueva, más grande? Oh, Dios me dice espera, ¿verdad? Tenemos en otra manito, Dios respondió que espere, quiero una mascota, la quisiera ya, un perrito o algo. Pero Dios me está diciendo espera. Dios me dice espera porque me ama. Así que vamos a pedirle a ellos que pongan un corazón más mientras dice Dios me dice espera porque me ama. Dios es amor, me ama y me dice espera. Muy bien. Y oh, vamos a tenerlo entonces en ese escenario a Jesús donde está allí atento, atendiendo cada necesidad de los niños y los niños orando. Es importante que tengamos todo esto de forma visual y representada las manitos de oración. Tenemos una actividad más o una idea que quiero compartirles y es el libro de oración. Lo he compartido en otras historias, pero nuevamente es ideal para la historia de Lázaro. Pero le he anexado algo más. Así que si tú ya lo tienes, vuelve a nuestras páginas porque le he anexado oraciones respondidas. Aquí vamos a poner entonces qué oraciones ha respondido Dios. Vamos a, les he dejado un cuadrito, les he hecho un cuadrito donde dice, dibuja tu oración aún no respondida. Entonces aquí está la sección de espera. Aquí está la sección de sí. Dibuja la oración que Dios te respondió que sí. Y aquí Dios respondió que no. Lo van a usar los niños como un diario de oración. Lo pueden usar por mucho tiempo. Incluso si se les, si lo terminan, pueden volver a imprimir un nuevo librito. Muy importante que nuestros niños comiencen a registrar las oraciones. Recordarles que este librito está para imprimir en la hoja por lado y lado. Para que ustedes finalmente puedan entonces ponerle aquí un ganchito, graparlo, doblarlo por la mitad. Esto es una hoja. Aquí se las voy a mostrar. Lo van a encontrar así, pero lo que van a hacer es imprimir por los dos lados en esa hoja. En el orden correspondiente que te estoy dejando allí, le ponen allí un ganchito, lo doblamos y ya queda armadito nuestro libro de oración para cada uno de los niños. Deseamos que Dios los bendiga en gran manera. Que nos ayude también a nosotros a aprender de esta hermosa lección. Muchas veces el Señor nos dice, no, nos frustramos, pero qué hermoso saber que Dios siempre quiere lo mejor para ti, para mí. Que tiene propósitos grandes. A veces Dios nos dice, espera, sigamos orando y Dios nos dará siempre lo mejor. Dios les bendiga. Abrazotes para todos. Recuerden compartir con otras familias. Y nos vemos en el próximo video.